Por fin ha llegado el día, el día en el que Hogwarts Legacy está aquí, aquí lo tengo en mis manos, ojo que no se ve, bueno con el croma y todo eso no se va a ver una mierda, por fin de verdad con esta edición deluxe que ya sabéis que da 72 horas de acceso anticipado y que lo vamos a gozar muchísimo, no sé cómo voy a hacer para traer contenido de este canal, qué mal día para tener Hogwarts Legacy que se anuncia el Nintendo Direct, esto no puede ser. Bueno, tengo que agradecérselo a VideoOca esto, no porque me lo hayan enviado gratis, yo lo he comprado, pero que sin ellos, quiero decir, sin la gestión buena buena de VideoOca, de tiendas VideoOca, me hubiese quedado sin esto día uno, porque Amazon me había hecho toda la putada, así que en cualquier caso infinitas gracias de verdad porque son unos profesionales como la copa de un pino. Bueno, y vamos a empezar, Hogwarts Legacy, yo sé que este principio igual es un poco lento para un primer gameplay, porque vamos a crear unos personajes, el test para elegir casa y todo esto, pero es que esto es la magia de Harry Potter, chavales, esto es la magia de Hogwarts Legacy, empezamos. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sótano, bienvenidos por fin al primer gameplay e impresiones de Hogwarts Legacy. Llevo ya un ratito trasteando por los menús, había bastantes opciones para iniciar, he dicho, bueno, esto nos lo saltamos y empezamos un poquito directamente y cuando me ha saltado esta carta de admisión en la escuela de magia de hechicería de Hogwarts, he dicho, es el momento de arrancar. He vinculado mi cuenta de Warner Bros con toda la movida esta que hice ayer de crearme un perfil y elegir casa y todo eso, no sé muy bien cómo ir ahora, me tocó Slytherin, no estoy nada de acuerdo, pero bueno, está rota esta mierda. Pero bueno, si es lo que me han asignado yo lo voy a coger. Bueno, tenemos el placer de informarle de que dispone de una plaza en el colegio Hogwarts de magia y hechicería para que inicie el curso en quinto año, así del tirón, ¿sabes? Te ha saltado cuatro cursos. El curso comienza el 1 de septiembre, hemos preparado el material que necesita para comenzar el viaje a las clases y acompañaremos en su viaje al castillo. Como ya sabrá, el decreto para la moderada restricción de la magia en menores de edad prohíbe el uso de la magia fuera del colegio a los alumnos menores de 17 años. No obstante, debido a las circunstancias únicas de su admisión, el ministerio ha acordado cortésmente que el profesor Eleazar Fich, ni puta idea, le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos antes de acompañarle desde Londres al castillo para que asista al banquete de principio de curso y a la ceremonia de selección. Muy cordialmente, Matilda Weasley, directora adjunta. Vamos allá, a empezar mi aventura. Bueno, me tengo que crear el personaje. Esto van a ser 17 horas, que yo creo que poco a poco voy a ir haciendo cortes o algo así, porque obviamente sé que lo que es el creador de personajes es bastante extenso y voy a tardar un rato largo y creo que esto no es lo que queréis ver, así que supongo que os pondré ya cuando mi personaje esté terminado, ¿vale? Vale, pues creo que esto es todo. Este es mi personaje, aquí podéis verlo un poco. Pensé que había más personalización de otros rasgos, pero bueno, está bastante completito. Pero, por ejemplo, no hay forma de los ojos y demás, aunque bueno, estoy bastante contento con el personaje que me he creado. Así que empieza tu aventura. O sea, empezamos, chavales. He tardado literalmente 20 minutos en empezar. Aquí estoy del tirón, ¿no? ¡Qué feliz! Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. Exacto, profesor. Vaya. O no. Nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido. Madre mía, qué ilusión, por favor. A una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Phil. Le agradezco que trabajara conmigo antes de comer. ¡Ojo! ¿Y tú eres? ¡Elíasar! George, me alegro de que hayas podido recordarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Buen actor este de doblaje, ¿eh? Un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Elíasar. ¿Dónde estamos? En el Callejón Diagon. Callejón Diagon. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección. ¡Gran idea! Siempre que a tu joven acompañante no le importa mi presencia. Yo quiero el banquete, tío. Para nada, señor. Adelante. Hace siglos que no voy a partir. ¡Qué ganas, eh! De sumergirnos en el puto mundo de Harry Potter, tío. De Hogwarts. ¡Qué interesante ver ese día de juntaña de piedras! Te faltan los... ¿Te imaginas? Estamos en el puto centro, ¿no? De Londres. ¡Uh! ¡Uh! ¡Turbio, turbio! Empieza esto, ¿no? Que haya salido bien, de verdad. ¡Qué alegría me ha dado! No podéis hacer a la idea. ¡Adelante! Que se habían marcado en Disney Infinity y de repente salen con esto, ¿sabes? La reminiscencia buena al tema de John Williams. Wizarding World. Que vamos, que llegamos a Hogwarts. Menos mal que llego antes de que te puedas... Y esos arpegiados que hay de fondo, tío. Es que es súper... Súper John Williams, Harry Potter, tío. ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar. ¿Ahora? Sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. Así, al golpe. ¡Qué extraordinario! Y tanto. Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde. Ni yo tampoco. Poquita broma, ¿eh? Es que maneja la magia antigua. Los niños de Quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas. El director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. El profesor Figg no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. ¿Dotado de...? Es uno de los miembros que es dado a la adoración. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. Vaya. ¿Has visto esto? ¿El profeta o qué? Es que está el tema también de que los duendes van a tener los elfos domésticos. Tienen como peso en la historia. Elíasar. Quien me avisó de sus actividades hace meses. Miriam. ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrock antes de fallecer. Se preguntaba que sabía el ministerio sobre sus planes. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Elíasar. Coño, ese es el logo del juego. Llegó con la lechuza de Miriam. Pero sin correspondencia. La conclusión es... Tuvo que deshacerse de ello. Para salvarlo. Lejos de Ranrock, supongo. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los muertos. A lo cómora. Ese símbolo. ¿Qué es? Ese brillo. ¿Brillo? Yo no veo nada. Ni yo. Será sobre la magia antigua, puede ser. Pero está respondiendo ante ella. ¡Ojo! ¡Oh, Dios! ¿Qué cojones? Es un colacuerno. Acaban de cargarse al colega. No me esperaba a este tono ahora, pero para nada. ¡Axio! Ahí está. La Virgen y Dios, tú. Qué liada, así en un momento. ¿Vale? Me vibra el mando. Pulsa abajo para curarte. Todo el chupitazo de Absenta Bueno, ¿sabes? Algo me dice que no. Que nos han atacado, hijo de mí. Ha sido el Run Rock ese, ¿eh? Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador. ¿Un traslador? La banda sonora de la reminiscencia a la cámara secreta, ¿eh? Ya me encuentro algo mejor, señor, por si quiere echar un vistazo. Muy bien. Pero no se aleje. No, no. No sabemos quién creó este traslador. No se me ocurriría, por favor. Ni por qué. ¡Ah, qué guapo, tío! ¡Ah! ¡Qué ganas! Tengo aquí mi varita de segunda mano. ¿Ves? Es que esas notas son las del tema de... de la cámara secreta. O sea, la banda sonora está súper inspirada haciendo variaciones, por lo que veo de los temas que compuso John Williams para las películas, ¿eh? Ojito, pestaña. Hostia, ¿eh? El juego impresiona técnicamente. ¿Dónde nos ha llevado ese traslador? Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje. Estamos en las Highlands escocesas. Pero yo quería ir a Hogwarts. Muchas ruinas. ¿Que el traslador debía llevarnos allí? Así es. No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos. Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo. Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce. Y si está segura de que está bien y no es mucha molestia, me gustaría echar un vistazo. Que técnicamente tiene 15 años la muchacha. La han metido en quinto curso. Bueno, no tiene por qué tener 15 años, pero... Pero sí, ¿no? Ah, se puede saltar. Vale. Puedo... Hostia, hay al círculo estos Dark Souls ya. No me digan más. Sé que al R2 se activan hechizos, pero todavía no tengo ninguno. O sea, levantas la varita para utilizar hechizos. Vale. Tengo por aquí el menú. Vale. Guardar y salir. Vale. Este es el que tiene Ray Tracing, ¿no? Fidelidad con trazado de rayos. Este es el modo que yo quiero. Y me diréis, son 30 FPS... Me da igual, tío. O sea, he visto imágenes del analista de bits de trazado de rayos y me voy directamente a este modo. Me dan igual los 30 FPS que 40, que 60 aquí. Lo siento, pero no. Y ya está. Lo demás yo creo que no tengo que tocar nada. Simplemente quería ver un poco esto y luego tendremos un menú por aquí. No, es el mismo. Fidelidad con trazado de rayos. Ni tan mal, ¿eh? También te lo digo. Hostia, las físicas de la ropa están bastante bien también. No me esperaba este rollo así aventurilla ahora tan pronto, ni mucho menos, ¿eh? No sé. Pues un charted ahora, ¿sabes? Sí. Una poderosa magia que muy pocos podían usar. Y que parece perdida en el tiempo. Creo que tiene pinta de que tenemos que ir hasta allí, ¿no? Qué chulo, tío. Ah. Ojo. Tenemos que llegar hasta allí. Fijo. Venga, colega. Porque buscaba a su esposa pruebas de esa magia perdida. Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. Yo, en este caso. Ojo, esto es un portal, clarísimamente. No es lo bastante frío. Parece una suerte de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos esos movimientos de varita que ha estado prácticamente. Ah, bien. Tutorial un poco. Venga, a ver. Concéntrese en el centro. Vale. Lanzamiento básico. Nuevo hechizo desbloqueado. Pulsa R2 para realizar un hechizo básico. Solo pulsarlo. Vale. O sea, el hechizo básico es sin pulsar ningún botón adicional. Simplemente R2. ¿No? ¡Excelente! Vale. Utilizo la cámara para seleccionar el objetivo. R, que diga. Para seleccionar objetivos y mover al avatar. Usando el joystick. O sea, fijar blanco. Apuntado relativo a la mano a los ajustes. Ah, se podría. De hecho. ¡Ojo! Qué guapo, ¿no? A ver. Se pueden fijar blancos que son esto, ¿no? Así, sin más. ¡Qué chulo, tío! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Ojo, ojo, ojo! Te vas a llenar de puta mierda, tío. Hombre, que no. Tú verás. Te ponen esto aquí de los jarrones para... Aparte para referenciar a Zelda, que es la mejor... No, es broma. Para simplemente que te vayas haciendo un poco a la idea de cómo funciona el sistema de apuntado y blancos, ¿eh? ¡Ojo! Con putos jarrones de mierda. La hostia puede ser buena, también te lo digo. Vamos allá. Me gustan los reflejitos. No hay nada, ¿sabes? Pero que te apetece romperlo, ¿sabes? Es que es una cosa... ¡Oh! ¡Vamos! 43 de algo. Supongo que son galeones, pero 43 galeones es una pasta. Pues está muy bien, ¿eh? Técnicamente el juego. Todo como... Mira cómo se mueve todo alrededor con el viento y tal. Mira las plantas. ¡Ojo! 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 Qué guapo, tío. Y así todo el juego. Voy a poder... Mira, 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 tú. Ya casi estamos. Voy a poder explorar todo Hogwarts y hacer este tipo de cosas yo solito, tío. O sea, es que de verdad estoy ahora mismo en una nube, ¿eh? ¡Ojo! 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 Mientras yo esté aquí, no habrá ni un solo jarrón en pie. Eso lo tenéis muy claro, ¿no? Ese es Merlin. ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad. Ese traslador nos trajo aquí por un motivo. Echemos un vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar. A ver. El minimapa... Estoy ocupándolo yo, perdonadme. Te muestra los alrededores contigo en el centro. Es el objetivo, ¿vale? Pulsa arriba para acceder a los detalles del objetivo de la misión, ¿vale? Un rollo... Lo dejas pulsado, ¿vale? Y... Ah, simplemente es un texto ahí. Vale. Vale. Guay. Está súper guay la banda sonora, ¿eh? Yo pensé que iba a ser algo más... Ligerito, ¿sabes? También te digo, es que partes de una franquicia que en el cine tiene al puto John Williams, ¿sabes? Es como un dios dentro de lo que es la música de cine. Y no pensé yo que esto... Pero claro, que estoy escuchando. Mucha reminiscencia, como digo, a la música de John Williams. Ahora mismo no, pero... Porque esto es mucho más ambiental y es verdad que John Williams siempre se ha caracterizado por tener una capacidad increíble por hacer melodías súper reconocibles y memorables. Pero, ostras. Muy bien, tío. Profesor, ¿es una especie de mural? Quizá nuestra anfitrión fuera un afamado vidente. Interesante. Me están entrando World Remembers de Signalis. El que lo haya jugado lo entenderá. Las cartas de él lo entenderéis. Vale, creo que tengo que ir por el otro lado. El otro lado. Claro, que yo he dicho que iba a hacer luego directo en el otro lado de Hogwarts Legacy. Pero claro, se ha anunciado el Nintendo Direct y me ha chafado todos los planes. He empezado súper tarde a jugar. De hecho, ahora mismo, ¿qué hora es? Las 5 menos 5 de la tarde, según estoy grabando esto. Tengo que terminarlo. Se renderizará. Se tiene que subir. Procesarse por YouTube. Hacer un vídeo de impresiones. Hacer las miniaturas. Subirlo todo. ¡Ojo! Es el símbolo. ¡Huelo sangre! ¿Seré el heredero de Slytherin? ¿Eso es Hogwarts? Hostia, ¿no? El... Qué guapo el efecto. Es como un espejo, pero a la vez. Qué raro. ¿Por qué conjuraría nadie aquí esa piedra encantada? Y cómo es que hay una sala detrás. Creo que no la ve él, ¿eh? ¿Qué sala? Efectivamente. No veo nada. Ese brillo otra vez. Como el del recipiente del traslador. El nombre de Merlin. Por el corazón de Godric. ¿Dónde estamos? No me lo creo. ¿Es Hogwarts? ¿Es Hogwarts? Mira, 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 mira la banda sonora, ¿eh? Que sí, que sí, que sí, macho. Es que es todo el rato teniendo esos... ¡Guau! Cómo se ve, tú, el reflejo en el suelo y todo, macho. Es lo que te digo, tío. No merece la pena jugar sin Ray Tracing a este juego. Está... Sobre todo con los... Con el castillo, ¿no? Ah, no. Hay un duende ahí. Y tampoco puede ser Gringotts. O por lo menos no el Gringotts que yo reconozco. ¿Será Gringotts esto? ¿Es Gringotts? Sí, sí, duende banquero. Esto es Gringotts. ¿Hemos llegado a Gringotts? ¿Cómo? Durmiendo en tu horario laboral, ¿eh? No puede ser. Eh. Un momento. Está entrando una... No sé, tío, de... De Harry Potter, ¿no? De la primera vez que he visto la primera peli en el cine, macho. Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts. Cámara número 12, supongo. Sí. Exactamente. ¿Por qué no? ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí, pues claro. Bien, por aquí. Me flipa todo, tío. La ambientación... Mira, mira, mira. Hostia, hay mucho cariño puesto en este juego. Pero mucho. Más hijos de puta, los duendes, tío. Hostia, qué pasada, macho. ¿Qué me cuentas, eh? Y este tema, esta escala descendente, es la que suena cuando salían las arañas en la cámara secreta. Estamos bajo el vestíbulo principal. Las que ven son las más nuevas. ¿Son comunes las entradas privadas al Banco de Gringotts? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder y riqueza, o ambos, solicitaría un servicio así. Hay que coger aire. ¿Cómo? Hostia. Esa catarata elimina todo encantamiento. Es una medida de seguridad. ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Me han hablado de ella. Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? Mira, 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 mira. La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts. Hace más de cuatro siglos. Se encuentra en la parte más profunda del banco. Acomódense. Falta mucho para llegar. Joder, qué maravilla, eh. ¿Número de cámara? 12. ¿Cámara 12? Un día importante. Adelante. Hijos de puta gruñones de mierda, eh. Los duendes, tío, son la puta mierda. No, 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 no. La sección más antigua del banco. Un agolito de Runrock, seguro. Ya casi nadie en la visita. Seguro, ese duende es chungo. Ese duende es maloso, hazme caso. Se parece a la cámara de Bellatrix. Con la plazoleta esta ahí. ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Desde hace cientos de años. En ese tiempo, nadie ha visitado la cámara 12 hasta ahora. Qué pasada, tío. Qué pasada. Ah, mira. ¿Qué hay con el dedico? Llave, por favor. Cámara 12. Gracias por su ayuda. Me daba miedo que te metiesen directamente en Hogwarts, ¿sabes? Y perdernos un poco de todo esto, este rollo. Y esto es. Vale. Cámara 12. ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé. No toques nada. Señor, me he preguntado si podría. Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave. Y después cerrar la puerta. Adiós. Alto. Va a ser como una mini mazmorra ahora. Giro dramático de los acontecimientos, ¿eh? Lumus. ¿What? ¿Cómo hago esto? Usa el joystick izquierdo para sujetar bien la varita y dirigirla por la guía del símbolo y aprender el hechizo. O sea, así los aprendes, ¿no? Esto es como los juegos antiguos de Harry Potter, tío. Una vez aparezca el comando correspondiente, púlsalo para acceder en movimiento a la varita, ¿vale? O sea, es decir... Vale. Y así es como los aprendes. Está guay, ¿no? Pulsa izquierda para lanzar rebelio. ¿Dónde? Lo de la puerta, pero ya se estaba viendo. No necesitabas el rebelio para nada. A ver. Ah, vale. Claro, esto lo puedes ir haciendo por Hogwarts y ir encontrando lugares secretos, habitaciones escondidas. Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador. Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir. O sea, tengo hechizos como en plan de interacción con el mundo, como rebelio. Y luego hay hechizos de ataque, el básico. Y luego tendrás hechizos tochos, ¿no? Los rollos del Wingardium Leviosa, el Axio. Hostia, el sonido del Lumus, igual que en las pelis, tú. Qué guapa la iluminación. Sí. Así es. ¿Pero con qué fin lo desconozco? No se separen. Si las cosas se tuercen, no será posible desaparecerse para salir de Gringos. Vale. ¡Rebelio! La ambiente que tiene, tío, es... No sé. Es que tiene ese puto rollo, ¿eh? Te lo juro. Pero algo ahí delante. ¿Qué es eso? Ese brilló otra vez, pero en el suelo. ¿Qué? ¿Qué? Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar. ¿Se encuentra bien? Sí, señor, estoy bien. Rebelio, ¿no? Parece que ha causado que cambie el suelo. Esa estatua... ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. Está flipando el tío, ¿sabes? Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide. Ah, hostia, ¿qué cojones? Es verdad. Al moverse, el reflejo ha girado en la dirección de la luz. Ah. Tal vez debería lanzar lumos. Voy a lanzarlo yo, vale. Venga, vamos. Qué guapo, tío. Me encanta. Me encanta. Esta noche no duermo. Toda la noche de vicio, ya lo verás. Vale, lumos por lo visto sí que es un hechizo de R2. Has obtenido el encantamiento de iluminación lumos. Se ha asignado una forma automática a tu conjunto de hechizos. Lumos ilumina la punta de tu varita para ayudarte a ver mejor en zonas oscuras. Es decir, equipamos, mantenemos varita y activamos el hechizo correspondiente con los botones de acción, que en este caso... Lumos. Bien hecho. Ahora el reflejo está girando hacia mí. Sigue en la luz. Creo que va a ser mi primer combate, ¿no? ¿Tiene pinta? Seguro que tienen plagas dentro. Ala, 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 ala. Que me lo he puesto en difícil, eh. Poca broma. Protego. Es el parry, ¿no? Hostia, qué guapo, tío. Ala, vale, vale, vale. Te aparece eso, hay que darle a triángulo, ¿no? Cuando aparece el iconito ese... El protego. Oh, hostia, pero hay que tener reflejados, eh. Poca broma. Hay que estar súper atento, tío. Claro, tenemos el esquive, vale. Revisa los objetivos. Vale, hay que cargarse enemigos. Ya estoy viendo. Lo tengo ahí encima de donde estoy yo. Lo podéis ver. Hostia, está guay el sistema de combate, eh. Supongo que también puedo esquivar, ¿no? No simplemente hacer el protego. Ok. Hostia, pues está guay, eh. Efectivamente, puedo esquivar. Hostia, tú, qué guapo. Cuando esto tengas hechizos, va a ser la bollísima, ¿no? ¡Vámonos! Guapísimo, tío. Esto luego va a ser una locura cuando tengas 4.000 hechizos y puedas hacer unos combos de la hostia. No, no, yo no me alejo, no me alejo. Me quedo aquí, con usted. Profesor, fija. Profesor, profesor, Figg. Profesor, ¿dónde está? Esto no me gusta. ¿Dónde se supone que debo ir? Pues no sé, supongo que por aquí, ¿no? ¿Qué está pasando? Está guapísimo, eh. ¿Qué está pasando? Está guapísimo, eh. ¿Ese brillo de nuevo? Lumos. ¿Otra? Rebelio. Parece que esta vez me toca sola. Lumos. Tienen que ser los tres a la vez. Tiene que haber un punto donde converjan, que es este. Claro, eso es. Ya está. Sencillamente. Vale, me voy a tener que dar de hostias yo con todo Cristo aquí. ¡Oibo! ¡Pero hombre, esto se avisa! Hostia, pues. Ojito al sistema de combate, eh. Vale, mientras mantienes... Mantén triángulo, lanzas Protego. Para contraatacar a los enemigos con Desmayus y dejarlos aturdidos. Los enemigos aturdidos reciben más daño y se indica con números dorados. Vale, critiquitos, ¿no? O sea, es el parry, básicamente. No le haces Protego, le haces un parry y le haces más pupita. Venga, atacad, atacad. Ahí está, ahí está. ¡Oibo! No había visto a este pago, ¿sabes? Yo me quedo aquí en medio. ¡Juego con todos yo solo! A ver, revisa los objetivos. Vale, con Desmayus tiene que ser, ¿no? Vale, hay que dejarlo pulsado. Mantén Protego. Vale, o sea, que no es pulsarlo, sino mantenerlo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. No lo había pillado. Había que mantenerlo. Eso es. Ahora sí. Acabo de tomarme una poción porque... Me veía muerto, ¿sabes? Hostia, pues guapo, ¿eh? El sistema este. ¡Oh! Voy a tener que hacer muchas pociones de curación, ¿eh? Bastante vida. Supongo que también me lo he puesto en la máxima dificultad, ¿no? Pero que, hostia, tú. Está muy guapo esta mierda. No, perdón. Perdón, perdón, que me estoy haciendo un lío. Son muchas cosas ya ahí de golpe. Está guapísimo. Me encanta, tío. ¡Ojo! ¿Qué será esto, tío? Está vibrando un mazo el mando, según me acerco. ¿Eso es jade? ¿Es una poción? ¿Qué es esto? Es un recordatorio de estos, puede ser. Tiene pinta, ¿no? Y eso es un recuerdo. Está sorprendiendo mucho el juego técnicamente. Únicamente. ¡Jofaina! ¡Uh! La jofainita. Es un pensadero, eso. Eso, eso. Eso, eso. ¿Qué he dicho yo? Recordatorio. Un pensadero. Han tomado muchas cositas de lo que ya conocemos de las pelis, ¿no? De cómo se han hecho en las películas. Míralo. Todo está en su sitio. El traslador está bien escondido. Quizá, muy bien. Percival. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos. Un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí, y si tenemos razón, Charles. La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento. Y la responsabilidad que eso implica. O no. Hemos hecho lo posible. Se va a extraer el recuerdo ahora, ¿no? La magia antigua. La magia que Miriam siempre creyó que existía. Pero nunca. Miriam y tal vez George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece ser la clave para comprender por qué. Parece que todo ha cambiado de un momento a otro. ¿Qué? Alguien viene. ¿Quiénes serán? No lo sé. Pero, señor, no debería estar aquí. Hostia, pues la historia incluso yo... Es que no sé. Me está sorprendiendo en todo. Si ya me parecía la rehostia ahora ya. Hostia, sí, ¿no? Ahí está. Parece que mi reputación me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué está aquí? Es Saúl Goodman. El actor de doblaje. No será necesario. Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. No. Señor, tenía la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted no... Tío, chungo, ¿eh? ¿El colega? Tenía paciencia con los traidores. Ahora, íbamos por... No voy a darte nada. Bueno, quizá tu joven acompañante de aquí coopere más. La estás liando, tío. Esta cámara se diseñó para repeler a gente como tú, me da a mí. Efectivamente. ¡Joder! ¿Me va a tocar luchar a mí contra él? Espero que no, ¿no? Eso te iba a decir, tío. Si nos largamos de aquí, cagando hostias. Ha faltado poquito. ¿Está bien? No. Qué mamón, ¿eh? El duende. En el bosque prohibido. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos. Quería a alguien tan hábil como usted. ¡Oh, la música, tú! Vamos a la ceremonia de selección. Ah, ¿llegamos a tiempo o qué? ¡Hostia, eh! Enorme. Enorme, tío. Enorme. Vale, lo hemos clavado el tiempo. Se me están poniendo los pelos de punta, tío. Buenísimo, eh. Buenísimo. ¡Ché bueno, tío! Flipas, tío A ver, lo que no sé ahora es la ceremonia de selección Si me la van a hacer o no Porque a mí me gustaría que el juego me la hiciese Mira, igual que en la peli, claro El patio este Me gustaría que me la hiciesen Pero claro, como hice el test, te he vinculado a mi cuenta Ahora lo mismo me hacen No soy experto, pero Eso parece más Adecuado Bien Estudiaré este guardapelo cuanto antes Pero primero hablaré con el ministerio Deben saber lo de George Y alertarlo sobre Ranrock De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche El ministerio no es muy dado a creer que hay problemas Claro, señor Gracias Una ceremonia de selección Así, rica la buena Qué guapo, tío Qué guapo ahí el gran comedor Mira todo hielo, banquetes Gracias, Dios Black Black Prepárese para conocer al director Fing Gracias por haber venido La ceremonia de selección acabó Ha habido Complicaciones ¿Complicaciones? El problema con los duendes... Basta Duendes, no tengo tiempo para rumores Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba Si tienes suerte Si tienes suerte Aún podremos hacer su selección esta noche Estaré en contacto Guapísimo Guapísimo No me lo creo No me lo creo, ¿eh? Slytherin No, ¿eh? Estoy deseando empezar las clases Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas de explorar Sí Tengo muchas ganas de explorar Estoy deseando explorar Hogwarts Y el mundo más allá del castillo Y sus terrenos Sí, es verdad Desde luego Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte Mmm, interesante Hace poco has descubierto que posees una rara capacidad Detecto una ambición creciente en ti Un anhelo de poder Mmm, no Tal vez encajes bien en Slytherin Pero es que no vale Porque esto es lo que me asignaron en el test de ese Yo quería el test de Yo quería el test, tío Es que esto no vale, tío Slytherin son unos putos nadie El sombrero seleccionador tendrá en cuenta tu decisión para destinar una casa A la casa Slytherin asociada a la astucia, la ambición y la ansía de poder Es que yo no ansío el poder A la astucia quizá A la ambición tampoco, macho Eh... No sé qué hacer Me quedo con esto Es que esto es por el test, tío De la página esta Puedo elegirla deliberadamente, ¿no? Asociada a la inteligencia, la creatividad y el ingenio Vale Asociada a la paciencia, la lealtad y el trabajo duro Asociada a la osadía, la valentía y la caballerosidad No se puede como repetir test No, no Detecto una ambición creciente en ti Un anhelo de poder Que no es verdad Que no me conoces No me conoces Es lo que me salió en el test Es la que menos me gusta de las cuatro casas Pero Aceptemos el destino Hemos venido a jugar Ya está A tomar por culo Es lo que hay Es lo que hay Revenclaw me hubiese molado Gryffindor, por supuesto Yo soy Gryffindor ¡Qué mentira! Hostia, mira la capa y la butaca, eh ¡Bien! ¡Vamos! ¡Viva los sangre limpia! ¡Bien! Lleva la hegemonía Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada Este año la temporada de Quidditch se ha cancelado ¡Ja, ja, ja! Y lo han metido ahí ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba Pero No me tienten Duro, eh Duro, duro, duro Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana Yo pensé que no O sea, no estaba y ya está Pero le han dado hasta una explicación Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana No me cae bien el director Black, eh Es de la familia Black En las putas mazmorras, ¿sabes? Ahí con toda la humedad del frío ¡Qué mierda! ¿Qué disfruta del desafío? ¡Qué mierda, tío! Tengo mis recursos Eso me imaginaba Esta es la entrada a la sala común de Slytherin Para entrar, basta con decir la contraseña adecuada ¡Aspiración! Muy bien ¡Aspiración! No puede ser Esto no puede ser Me sale todo mal Bien hecho Ahora entre e intente dormir un poco Mañana le espera un gran día Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase Gracias, profesora Weasley De nada Disfruta la primera noche en Joros Que descanse ¡Hostia, eh! Mi primer día en Hogwarts Mira a mí ¡Ay, qué guapo, chaval! Parece que no hay nadie Será mejor que vaya a la sala común Te damos la bienvenida a Hogwarts Por si hay algo, ¿sabes? Debería dejarlo aquí por el tiempo que tenemos Pero Voy a ir un poquito más Aunque sea para ver la sala común O algún pasillo de Hogwarts, ¿vale? Porque claro Solo hemos hecho la misión, el prólogo Y no tengo yo como por ahí un inventario, un algo Hostia, me he comido una manzana Puta madre Vale, pues nada Vámonos a la sala común A la sala común De Slytherin Hostia Hostia, qué guapo, tú Uy, cómo mola, ¿no? Parece como las alcantarillas de los JRPG, ¿sabes? Que siempre son preciosas Hostia, te puedes meter en las habitaciones de los demás alumnos Hostia, qué guay, tío Bueno, vamos a la sala común Ya me dedicaré yo A fumarme Hogwarts Nivel dios Hostia, eh, pues son bonitas Las estancias de Acaba de entrar en quinto Debe de ser Diferente Comenzar en Hogwarts En quinto año Soy la puta madre Bueno, supongo Que no Joder, eh, qué pasada, tío Claro, y es que no voy a poderlas... Es que esa es la movida Solo puedes ver la estancia de una de las casas Hostia, los cuadros se mueven, tú Oh, qué guapo, tío Esto porque suena música que parece Chopin Porque eso ha sido la nocturna de Chopin Las mismas notas Ahora ya no, pero joder Ha habido ahí justo un este de notas Que era la nocturna de Chopin Míralo O sea, esto es una variación de la nocturna de Chopin Vamos, esto es romanticismo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es una variación de la nocturna de Chopin O sea, no es una inspiración muy inspirada O... Guau, chaval, qué pasada, eh Uy, perdón Vale, salen como muchos iconitos, vale Preséntate a Imelda A Ominis Y a Sebastián Vale Pues aquí me voy a quedar, chavales Por cuestión de tiempo Yo creo que con lo que he visto Tengo para maravillarme Y contaros un poquito en unas... Buah, mira los reflejos en el suelo En unas pequeñas impresiones Aunque por supuesto me queda mucho Hablaremos más en el futuro Vale, de... Joder, qué pasada De Hogwarts Legacy Os contaré igual Hago otro segundo vídeo de impresiones Cuando lleve más horas No lo sé Wow Mira, ahora sí Ahora sí es la nocturna tal cual de Chopin Temazo, tío Temazo Hablando de Chopin Temazo, tío Sí, sí La nocturna de Chopin Joder, oído bueno No os podéis quejar, eh De todas las referencias Y movidas musicales Que os meto en los vídeos Macho, siempre Que me gusta a mí Que me gusta a mí, de verdad Bueno, pues yo ya Estoy escuchando a Chopin En esta pedazo de estancia Yo ya tengo goti, venga Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Porque si no, no va a dar tiempo A subir el gameplay ni nada Y tampoco es plan Así que, gente Nada que decir O sea, esto es maravilloso Subiré un vídeo de impresiones ¿Vale? Y nada Espero que hayáis disfrutado De este primer gameplay De estas primeras impresiones Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Dejadme en los comentarios Qué casa os ha tocado O habéis escogido Yo creo que lo suyo es Quedarte con la que te toca ¿Vale? Pero Contadme ahí en los comentarios Brutal, tío Brutal Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Hasta la vista Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!